Alejandro Albalá Isa no le quiso prestar dinero a Isabel Pantoja Alejandro Albalá ha comentado como vivió en primera persona los ríos económicos de Isabel Pantoja y cual fue la actitud de Isa ante las peticiones de su madre resulta bastante curioso que su comentario comenzara con un no me metía y no sabía demasiado de sus líos tras pasar el algodón con el alcohol viene la estocada el primer conflicto que yo vivo es que cuando Isabel Pantoja iba a entrar en la cárcel es que la hija Isa no quería ayudar económicamente a la madre económicamente al principio porque le pedía una cantidad que ella no disponía o que no quería dar le pedía una cifra alta, más de 20.000 o 30.000 euros e Isa no le quiso prestar el dinero a Isabel Pantoja pasaron tres meses hasta que ella llegó a dar su brazo a torcer añadía de su otro acuñado reconoce que llevaba razón cuando fue aún de luz a comentar la actitud de su hermana cuando la madre está a punto de ingresar en la cárcel el hermano le recrimina cosas al salir de gran hermano hace un de luz y cuenta que está enfadado con la hermana porque ella es un poco pasota y pasa de todo llega un punto en el que creo que tenía razón porque veía el pasotismo de su hermana ella era un problema para la familia por parte de Isabel Pantoja Agustín y Kiko creo que es una persona que al final ha impedido una buena relación entre Isa y toda su familia porque mete bastante caquita entre todos un día Isa les echó en cara que siempre la dejaban sola y la única que ayudaba era Dulce el hermano le dijo que lo que sucedía era que ella nunca pedía ayuda para Dulce es como una hija así las cosas ya veremos que sucede en breve con una Isabel Pantoja que tendría prevista su reaparición en Mediaset pero de momento se siguen ignorando todos los detalles al respecto pues esta es la noticia coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias